Pongamos que después de un mes no te contacta, le puedes mandar un mensaje diciéndola sabes que este fin de semana o este jueves estoy libre noche, no sé después de unos 15 días, no sé si tú tienes tiempo para salir y si ella te dice sí, bueno, lo más probable es que no, porque ya le has bajado la atracción a ella contactándola demasiado, mandándole mensajes como si tuvieran una relación de esposo y esposa entonces si a esa segunda ocasión ella te dice no te concreto una fecha definitiva, simplemente nunca más la contactas a mí me ha pasado esto varias veces en la vida, ha habido mujeres que después de un mes me han contactado después de dos meses, otras después de medio año, otras después que ya he estado con una relación pero bueno, he salido con algunas, con otras no, porque cuando he estado con una relación y he concretado esa relación de que va a ser exclusiva y le he dicho a esa mujer, pues no puedo, tengo que cumplir mi palabra pero si es que tú actúas y actuaste necesitado, porque por al mismo hecho de estar mandándole mensajes a ella o sea, no son esposos ni esposas o sea, no, para qué estar contactándola demasiado entonces le dices no le mandas un mensaje, dices concretas una fecha específica sabes que en este fin de semana o este jueves o este viernes, estoy libre quisiera cambiarte en persona tienes tiempo me dejas saber si es que estás disponible esta fecha ella te dice no, sabes que tengo cosas que hacer y todo todo Gracias por ver el video.